Muy buenos días, efectivamente. Nos encontramos en los exteriores de la División de Investigación Criminal de Trujillo, la Divincri. Aquí es donde se encuentra justamente detenido Santos Giancarlo Reyes Gutiérrez, alias Gringo, un sujeto de 18 años. Y ha sido detenido en un operativo la noche de ayer, junto a Jorge Luis Cotrina Álamo, alias Teca, de 23 años. Ambos vinculados a dos hechos de explosión. Uno a una vivienda con detonación de explosivo en Huanchaco, además del colegio Orión Ben Carson, que ha ocurrido hace unos meses, y donde incluso el propio Santos Giancarlo, porque en la carta extorsiva en este centro educativo, aparece su letra, viendo que ha podido constatar la policía. Si le doy a digitales, aparece en esta carta extorsiva, viendo que germina incriminándola. Hay detención, las autoridades han confirmado. De hecho, aquí lo vemos a continuación, declaraciones del jefe de Divincri y del coronel Víctor Reboreo. El hermano de Gringacho, en fragancia, por todas las veces que estaba cometiendo otra detonación a una vivienda que tenía un negocio. Y bueno, pues como es conocimiento, este sujeto se dedica a este tema. También anteriormente estaba vinculado a una extorsión, a un colegio, ¿no? Por lo menos está detenido, ¿no? Si tiene más, tiene más casos que él mismo está aceptando. Ya, gracias. ¿Está acá donde él? Sí, está acá, está acá. Correcto. Entonces, vamos a alcanzar lo que significa esta detención de Santos Giancarlo Reyes Gutiérrez, recetimos medio hermano de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, y tristemente celebré el Gringacho. Entendemos que en próximas horas habrá una conferencia por parte del jefe de la macroregión policial para ampliar detalles sobre esta detención, y sobre todo en los casos en los que están vinculados. El jefe de Vivi sostenía que no son los dos únicos casos de extorsión con detonaciones en los cuales están vinculados, sino que habría otros más, y son esos los detalles que queremos conocer. Recordar que es los padres del detenido Santos Giancarlo, tanto Flor María Gutiérrez Sánchez como Jorge Reyes Valencia, sus padres fueron detenidos en abril, justamente también por estar vinculados a detonaciones de centros educativos y viviendas, incluso fueron hallados con dinamita, pero dos días después terminaron siendo puestos en libertad por parte de la Fiscalía en esta ciudad. Adelante. Claro que sí.